Luis, yo miraba esta foto cuando llegué al canal, estaban todas desesperadas y dije... Ah, no, yo quería mostrar esta primero. No, pues mirá, mirá que es esta foto. Al instante descubrí quién eras. Mirá. ¿En qué contexto fue esta foto, Luis? Esa foto fue en Mar de Agó. Un grupo de amigos que estábamos en enero. Es maravillosa. Es una maravilla. Saben cuál es, ¿no? ¿Cuál es, Luis? A ver, ¿cuál es? Es una foto de cuando éramos todos jóvenes, te podés imaginar, ¿no? Al amigo del barrio. Sí. Este es Ulises Dumont. Ah, mirá. Que era un amigo del barrio también. Y vos sos este, ¿verdad? Y otros amigos. Es una foto preciosa. ¿Vos sos este? Lo que pasa es que después de muchos años tuvimos la posibilidad de estar todos menos uno y nos volvimos a sacar las fotos con muchos años de diferencia y muchos kilos de diferencia. Pero la misma falla. Y esta, esta es maravillosa. Esta me encantó. Mirá lo que es esto. La foto de Luis Brandoni con Pugliese y Alfonsín. Pero ¿sabés qué significa esa foto? Eso te quería preguntar. Yo te lo voy a contar. Yo fui asesor del presidente Alfonsín. Sí. En el ámbito de la cultura. Un día lo fui a ver al despacho y le dije, mire, dentro de pocos días Osvaldo Pugliese va a cumplir 80 años. Y me gustaría, si usted quiere, que lo salude. Dice, pero por supuesto que sí. Entonces esta foto es cuando estábamos en el despacho del presidente Alfonsín con Osvaldo Pugliese, su esposa y un servidor. Y ahí fue donde se decidió que Osvaldo Pugliese, tal como lo pedía la hinchada, la hinchada de él, fuera al Colón. Ahí se decidió el único recital que Osvaldo Pugliese y su orquesta hicieron en el Teatro Colón. Ahí nació el Alcolón, Alcolón, Alcolón. Alcolón, Alcolón. ¡Guau! Que me contó una vez Osvaldo, me contó una vez Osvaldo que lo de Alcolón y Alcolón, lo gritaba la hinchada, pero que quien primero le dijo, vos vas a tocar en el Colón, fue la mamá. Y de eso no se olvidó. ¡Qué lindo, qué lindo! Y después encontramos esta, no, esta ya la vimos, esta que es maravillosa, con dos. Esta foto, mirá, tres inmensos. El maestro Enrique Pinti, Alberto Olmedo y Luis Brandoni. Pero fue cuando él, ¿cómo decirlo? Terminó con un personaje que estaba haciendo en Rucucu. Sí. Y terminó con el personaje a la vista. Y se desvistió, quemamos la ropa con los tres que estábamos ahí. Fue un homenaje, un homenaje final que Alberto le hizo a un personaje que fue muy célebre y muy gracioso. Y fue una tarde muy tocante para mí. Yo no la voy a olvidar, ese gesto que tuvo Alberto Olmedo de despedir a un personaje que no volvió a ser. Fua, vos sabés Luis que yo pensaba, trabajaste con todo el mundo y todo el mundo que trabajó con vos debe ser una de las primeras cosas que dice. Trabajé con Brandoni. ¿Hay alguien con quien te hubiese gustado o todavía te gustaría trabajar que no lo hiciste? Con algún actor, sí. Con algún actor. Con Enrique, con el protagonista de la guerra gaucha. O sea, alguien me va a ayudar. Ojalá que Google nos ayude en este momento porque la burrada de que me estoy mandando en este momento. Pero sí me hubiese gustado trabajar con Sandrini, por ejemplo, también. Desde luego que sí. Y con otros actores. Algunos no lo pude hacer. Con Ernesto Bianco me hubiese gustado trabajar. Fuimos amigos pero no compartimos el trabajo. Bueno, pero con un amigo que sí terminaste trabajando y que todo fue una revolución absoluta en relación a nada. Es con Bobby. Sí. Con Robert De Niro. Es genial eso. La historia parece espectacular. Que él esté en la serie es cuando uno la empieza a ver como televidente. Decís, ¿esto es de verdad De Niro o es algo que grabó antes? Es increíble. Y es un favor de amigo que te hizo. Yo creo que sí. Tendría que... Bueno. Qué favor igual. Bastante fácil. No, no. No, pero gracias. Un poco sí, claro. Desde luego a De Niro le pagaron. No, por favor, me imagino. Aparte para una serie con Brandón y de Condu Prat. Dice que sí. Sí, sí. Es buenísima la propuesta. Pero sí, primero porque nos conocimos hace mucho tiempo. Claro. Nos hemos visto varias veces, sobre todo en Buenos Aires, después en Uruguay, también en Nueva York. Nosotros filmamos más en Argentina. Allá. Ah, en varias escenas en el comienzo de la película y trabajaba un actor norteamericano que ensayamos la noche anterior a la filmación. Él no vivía en Nueva York, de modo que se fue a un restaurante. Fue al restaurante de Buenos Aires. Y le dijo, ¿qué andás haciendo por acá? Y dice, no, voy a hacer una participación en la película argentina. Y dice, ¿la película argentina? Dice, ¿con quién? Dice, yo lo soy. Yo lo único que vi es un tal Brandoni. Dice, Brandoni, decile que me llame. Por supuesto, la mañana siguiente llegó el tipo con los ojos y dice, De Niro, que lo llame. Por favor, llámelo ya. Porque estábamos cerca de la Nochebuena. Sí. Y él se imaginó que en una de esas podía pasarlo solo o con algún compañero de trabajo. Entonces lo que quería era invitarme a su casa a pasar la Nochebuena. ¡Ah! Y fuiste. Sí, claro. ¿Cómo no? Voy a ir con mi esposa y una hija. Y ahí, bueno, volví yo a su casa. Y se construyó la vista. Volvimos a vernos. Y un día se apareció por mi casa en la calle de Suipacha. Todos, claro. Claro. Pero porque además le gusta mucho Buenos Aires. Y como para no gustar ahí aparte. No, le gusta mucho, mucho, mucho. Y aparte vos... Y esto es lo que hace en la serie. Sí. Esa explicación de las malas palabras. De las malas palabras, sí. Eso es lo que sabe, lo que mejor sabe el castellano y lo único que sabe el castellano son las malas palabras. Ahora, viste que dicen que el amor no sabe de idiomas, de religión. Aplica para la amistad porque vos no hablás inglés y él no habla castellano. Pero habla un poco de italiano y yo me la rebusco en italiano. ¿Parla italiano? Claro. Un poquito de inglés y con las manos. Y mucho con las manos hablamos. Yo quiero decir una cosa. Yo cuando vi la serie, que repito que si alguno no la vio la tiene que ver. Lo mismo con Meidy Lanús que está en el Multitavarisco Mafi de miércoles a domingo. Nada tiene algo maravilloso y aparte de Parque Lesama, perdón, también en el Poli Teama. Está por todos lados. Está muy bien, está muy bien. El tour completo. Es como describe a Buenos Aires y vos... Y se luce Buenos Aires. Se luce Buenos Aires y la gastronomía, que ya vamos a llegar ahí. Pero hay una parte cuando llega De Niro, que lo tengo acá. No quiero ofender. Ah, mirá, mirá. Ah, qué vieja. Sí. Sorprendente. Mirá. I'm Bobby. Igualito. Yo tengo una pregunta para vos, Luigi. Beto, ¿dónde quedó? ¿Dónde? Los anteos componente. Ahí está. Es un juego que vamos a hacer, Luis. Yo te voy a decir cómo... Le tenés que decir algo a De Niro. Yo te digo en castellano y vos tenés que ver cómo hacés para explicárselo en inglés o en italiano o lo que sea. La primera pregunta es, ¿le tenés que decir a De Niro? Vamos a tomar un helado. ¡Eh, Beto! What's up? Prendíamos un chelato. ¡Ah, chelato! Sí. ¡A dentro! Hay una invasión de mosquitos, Beto. Sí, ya sé. ¿Cómo se dice? No, eso no sé. No, no. Y la más linda que se la voy a decir yo. ¿Cuál? Verity, si el pelotudo es. Ahí lo tenés, al pelotudo es.